Hola bienvenidos a Radon Topic, bienvenidos a un nuevo vídeo de New World. Ojito porque hoy vienen novedades sobre el sistema de crafting y la recolección. Después de todos los cambios que han habido con el tema del combate, el tema de la jugabilidad, faltaba este aspecto tan importante y que al parecer va a tener más peso del que muchos se pensaban y al menos tanto peso como algunos queríamos. Así que vamos al lío a ver exactamente qué es lo que nos van a ofrecer esta gente. Bien, si una cosa está clara de este tiempo extra que tiene Amazon para acabar de pulver su New World es que están trabajando. Están trabajando bastante. No sólo en hacer las típicas cosas que se dicen, los típicos arreglos, sino que están cambiando radicalmente el juego en muchos sentidos. Evidentemente la base del juego no cambia, pero los aspectos fundamentales, lo que va a aguantar, lo que va a sustentar el juego, sí que están cambiando. Se informamos hace poco de los cambios en el sistema de combate y la progresión, hoy nos vienen con los cambios del crafting. Algo que la verdad es un aspecto muy importante y que muchas veces no se tiene en cuenta tanto. Nos comentabais en algunos comentarios que esperabais que el sistema de crafting estuviera a la altura del resto de cosas. Nosotros también lo esperábamos y parece que ellos se han puesto las pilas. Al parecer su visión y tal como dicen sus propias palabras es, queremos que la artesanía y la recogida sean una parte significativa de la vida de Aeternum. Desde el momento en que llegáis a la playa hasta el final del juego tenemos tres pilares claves que impulsan nuestra visión. Que básicamente es que la recogida y la artesanía tienen que tener un valor tangible. Esto es significativo porque en la mayoría de juegos el recoger es un complemento que realmente no tiene mucho peso, es un complemento de entretenimiento para alargar el proceso de las zonas. Sí que es cierto que en algunos juegos, en algunos MMOs, el crafting tiene un peso relevante, digamos en el mejor de los casos, pero realmente es significativo. Realmente con un peso brutal no hay muchos juegos que lo tengan, más allá de los juegos de supervivencia, que son otro rollo. Entonces el hecho de que tenga un valor tangible es súper importante. Teniendo en cuenta la cantidad de cambios y procesos que va a recibir este sistema, me lo quiero creer. Dice que las posibilidades deberían ser tan amplias como profundas. Esto está muy guay porque una de las cosas que siempre se echan en falta en los juegos nuevos es que hay cuatro recetas. Cuatro recetas y cuatro maneras de hacerlo, cuatro cosas que recoger y se acabó. Y quieras que no, acabas haciendo diez mil rifles, diez mil espadas, que eso no quiere decir que esto vaya a desaparecer. Al final el maestro se hace a través de la repetición y esto es una cosa que difícilmente van a moldear o van a crear un sistema tan diferente para esquivar esto de la repetición. Al final esto no lo vamos a comer. Pero sí que es verdad que al menos que haya variedad y que la progresión sea gratificante, como dicen, ¿no? Que el progreso debería ser gratificante en un impedimento. Que eso es otra cosa chula porque normalmente cuando no está bien calibrado el sistema de progresión del juego y el del crafting, es decir, que vayas mucho más rápido con las misiones o que vayas demasiado lento con las misiones y hace que muchas veces tengas que ir a recoger cosas atrás o a craftear cosas con ítems de nivel más bajo para poder subir, hace que se genere un desequilibrio y acabe gente de nivel alto en mapas inferiores, gente en mapas inferiores sin poder progresar porque hay más contenido PVE de misiones y de descubrimiento o exploración que no del sistema de crafting y ese desajuste suele ser un poco frustrante. Más allá de la gente que lo haga voluntariamente, que yo me subo mi personaje y luego ya volveré y me hago la recogida y el crafting. Eso ya es cosa de cada uno, pero bueno. Entonces, la historia está en que esta gente pretende que tú te puedas dedicar 100% a hacer crafting. Esto es una promesa muy complicada porque si quieren o pretenden dejarte hacer 100% crafting quiere decir que habrá personas que se podrán dedicar exclusivamente a recoger y a crear. Evidentemente entendemos que va a hacer misiones y que descubrirá cosas, pero que no tiene por qué hacer otra cosa, que se puede centrar en ese aspecto. Esto es una cosa de juegos muy clásicos y que, vuelvo ahora, me parece interesante. Que haya un gran maestro herrero en el servidor o dos o tres y que al final tú puedas dedicarte a este segmento de juego evitando a los otros o al menos distanciándote un poco, haciendo menos de los otros, es muy chulo. Porque eso quiere decir que el sistema es profundo y funciona. ¿Y qué han hecho para que funcione? Bueno, cambiaron cosas en el anterior parche, que era la apariencia de la estación de artesanía. Que ahora, cuando el poblado, vosotros sabéis que cuando entreguéis cosas, misiones de estas de... Las misiones estas para mejorar los asentamientos, estas misiones hacían que la importancia y el rango del poblado mejorara. Ahora cambiará el aspecto de las tiendas, de las estaciones de artesanía. Ahora cambiarán y se verán más grandes, mejores, según vaya subiendo de nivel. Así que será relevante también y quieren darle ese aspecto relevante visualmente. También la organización de inventario, que la han mejorado. Que como se habían quejado tanto la gente, pues también han hecho cambios en... en el inventario. Vale. Otra cosa interesante que es el tema de los recursos y materiales, que dice que para mejorar el resultado de los objetos fabricados, han aumentado la cantidad de objetos disponibles, para que se puedan usar en artesanía. Que es lo que decíamos al principio, que haya más variedad, hace que sea más divertido y que sea más completo. Después, también el tema de los... de los desbloqueos granulares, para las habilidades de rastreo de sueño y exploración forestal. Vale. Que, bueno, pues no tenía mucho sentido hasta que estabas en el mid game, más o menos, cuando ya estabas con tu personaje a medio camino. Y ahora lo han mejorado, o lo mejoraron en su momento, para que desde el principio tenga sentido. Y después, ahora los contenedores que ahora solo albergan objetos que no se puedan cosechar del mundo. Quiere decir, que se acabaron los días de encontrar maíz y zanahoria en los contenedores saqueables. Contenedores rollo cajas, barriles, cofres... Ya no se encontrarán cebollas. ¿Vale? Eso se encontrará en los campos, se encontrará en las tiendas, pero no en los cofres. Por lo que tiene sentido, y lo han quitado. Vale. Ahora, para... Porque tú puedes conseguir una cebolla verde. Una cebolla es una idiotez, pero sirve de ejemplo. Una cebolla verde, una cebolla azul, una cebolla púrpura. ¿Vale? Y ahora saldrá en un menú al lado, ¿no? Contextual. ¿Vale? Que te informará de la rareza, y así percibes el éxito de tu logro por haber conseguido algo muy raro de forma más sencilla. Lo tienes que rebuscar y mirar. Los elementos categóricos se pueden usar en recetas. Esto quiere decir que los elementos categóricos son categorías de objetos. Que esto quiere decir que, por ejemplo, las zanahorias y las cebollas, o los pimientos, fueran parte del mismo grupo de objetos. Entonces, si tú tienes una receta que te pide zanahorias, como en cualquier plato de cocina, pues puede meterle otra cosa que se le parezca, o en este caso podrás cambiarlo por cualquier verdura. Evidentemente, en la cocina real, pues que cambies una zanahoria por una cebolla, va a cambiar mucho el plato, pero se podrá seguir comiendo. Y esto es lo que quieren conseguir. Que tú, si te hace falta una verdura, pues puedes coger una verdura y ponerla. Que no hace falta que sea estrictamente una zanahoria. Así que, aunque te pides zanahoria, si lo que te pides es verdura, podrás intercambiarlo con otros objetos. Eso está muy guay, porque a veces da la sensación de que hay recetas que usan muchos elementos, por ejemplo zanahorias, y acabas con dos kilos de patatas que no le das uso. O dos kilos de tomates que no le das uso. Pues ahora podrás intercambiar estos objetos dentro del mismo subgrupo. No podrás sustituir una verdura, una hortaliza, por un trozo de carne. Eso no va a pasar. Pero dentro de los mismos grupos podrás sustituir la carne de cerdo por la carne de ave y la verdura por un pimiento por una cebolla. Y eso se puede hacer. Y eso es interesante y chulo. Y tampoco lo he visto en demasiados juegos. Eso me gusta. Después hay más recetas que antes. Han puesto muchas más recetas, para que haya, lo que decíamos, mucha más variedad. Porque si no hay variedad, el sistema no funciona. Entonces, además de cambiar y hacer más profundo el juego, quieren añadir más recetas. Pero que es que este es el principio. Han dicho, esto solo es el principio. Queremos que haya tantas y tan variadas, que ser cocinero o ser herrero sea muy gratificante y nos dé la sensación de que siempre podemos encontrar algo nuevo. De que no tenemos un listado de 10 recetas, las tenemos todas y a repetirlas. No, eso quieren eliminarlo de nuestras cabezas. Y eso está bastante chulo. Ahora hay diferentes maneras de craftear los objetos. ¿Qué ha cambiado exactamente? Básicamente, ahora podremos coger y hacer un hacha. Y ese hacha, para hacerla, nosotros podremos elegir qué material usamos. Por ejemplo, la receta te pide hierro y madera de roble. Me lo invento. Ya está. Madera de roble y hierro. Ostras, es que no tengo roble. Tengo unos árboles de mayor nivel. Es decir, tengo madera de otra zona, pero no tengo de roble. No pasa nada. La madera de mayor calidad, ¿vale? O de roble de mayor calidad que la que tenías previamente o la que te pedí la receta, la puedes meter ahí. Puedes sustituir materiales bajos por materiales altos. Que esto en sí parece un desperdicio de materiales, pero te puede sacar de un apuro. Muchas veces decimos, ostras, no tiene sentido que tengamos, que para hacer una receta a nivel bajo, tenga que irme a buscar árboles a una zona de nivel bajo, ¿vale? O a buscar un material de nivel bajo cuando tengo uno de mayor calidad y lo que quiero hacer es una hacha, ¿vale? Entonces, el juego te va a dejar que sustituyas materiales de nivel más alto. Siempre más alto. Es decir, si una receta nos pide un tier 4, por ponerle un nombre, de objetos de recolección, podemos gastar tier 5 para hacer el tier 4, pero no tier 3 para hacer tier 4, ¿vale? No podemos hacer trampitas. Siempre tiene que ser hacia arriba. Eso también tendrá un efecto secundario, que es que las armas, los objetos, lo que creemos, será de mayor calidad. Que tiene sentido. Es decir, si nosotros hacemos un hacha de hierro, pero usamos acero, claro, la receta será de hierro, pero nosotros haremos usado acero y tendrá mayor calidad. Armas daño, tendrá mayores aptitudes, esas cosas, ¿vale? Así que eso también está bastante chulo. Y después el tema de la progresión de habilidades, que, bueno, que ya habían mencionado antes, que los desbloqueos de las habilidades, el de sueño, rastreo y exploración forestal, se habían actualizado. En este lanzamiento, ¿vale? El progreso de todas las habilidades se ha modificado para llegar hasta 200. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo mismo que hicieron con los niveles. Con los niveles nos dijeron, oye, que no queremos que subáis tan rápido. Queremos que, porque si no hacéis 10 misiones, pasáis del resto de misiones y vayáis al siguiente poblado. Hombre, queremos que saboreéis las zonas. Que no es que queremos que os quedéis para siempre una zona, sino, hostia, que si hay 50 misiones, al menos haceros unas 25 o 30, ¿vale? Para tener que subir de zona. Que no paséis volando de una para otro y corráis el endgame, que no tiene sentido. Pues con el crafting un poco lo mismo. Ahora la progresión tendrá más lógica, tendrá un arco de crecimiento según la zona y según el esfuerzo. Evidentemente, los que le dediquemos más horas al crafting, a la recolección, siempre tendremos ventajas, siempre podremos tener mejores objetos, siempre nuestros objetos básicos siempre serán de mayor calidad y siempre aspiraremos a ser mejores herreros que el que lo hace de forma casual. De la misma manera que el que hace pvp de forma continua, siempre será mejor que el que lo hace de forma casual, ¿no? Así que eso es interesante. Y de cara a mirar el futuro, ya para terminar este pequeño vídeo sobre el crafteo y las novedades de crafting, que espero que os haya gustado. Yo lo digo con mucha pasión, porque el crafting me gusta mucho. Decían que querían que, textualmente dicen, queremos que la artesanía sea una parte atractiva e interesante de la experiencia de New World. Que siempre tenga valor para los jugadores durante todo el juego, durante todo el juego. Tanto los datos de la prueba de alfa como los comentarios con los testers han sido estudiados y han entendido de que le tienen que añadir más complejidad, que es más variedad y más importancia y relevancia. Así que estamos de enhorabuena a los fans del crafting, porque van a dedicarle un montón de horas a mejorar el sistema. Esto es el principio y la verdad es que estoy bastante satisfecho. De la misma manera que os dije que el sistema de combate me preocupaba un poco, porque yo soy más fan del táctico que no del dinámico. Aquí yo digo que sí, aquí sí estoy mucho más contento y feliz. Ambas cosas las voy a disfrutar igual. Queda decirlo. Pero el sistema de crafting me ilusiona un poquito más, no voy a mentir. Así que nada, estoy deseando conocer las nuevas informaciones, porque hay rumores de nuevas armas, hay rumores de cositas especiales. No puedo decir nada, porque los rumores al final son rumores y después si no lo son. Pero bueno, estad atentos que cuando tengamos más noticias, tenéis un nuevo vídeo aquí para intentar aprender todo lo que podamos y disfrutar todo lo que podamos antes de la salida del New World. Gente, hasta el siguiente vídeo. Adiós. Chau.